Tengo las maracas de quien Tenía todo para vivir Lejos del altar de mi Dios Lejos de su gracia Quien me ve así cantando No sabe lo que sufrí Mas yo atravesé el río Y lo que pasó, pasó Fui rescatado De las carnas del pecado Yo no le debo nada al enemigo No, 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 no Estoy cubierto y lavado Fui justificado por la sangre Por la sangre Yo fui perdonado Aleluya Yo soy libre 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 Tengo las maracas de quien Tenía todo para vivir Lejos del altar de Dios Lejos de su gracia Quien me ve así cantando Quien me ve así cantando No sabe lo que sufrí Mas yo atravesé el río Y lo que pasó, pasó Fui rescatado De las carnas del pecado Yo no le debo nada al enemigo No, 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 no Estoy cubierto y lavado Fui justificado Por la sangre Por la sangre Yo fui perdonado Yo fui perdonado Aleluya Yo soy libre Yo fui perdonado Aleluya Yo soy libre Yo fui perdonado Aleluya Yo soy libre Yo fui perdonado Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre 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 Yo soy libre, yo soy libre Yo fui perdonado, aleluya Yo soy libre Yo fui perdonado, aleluya Yo soy libre Yo fui perdonado, aleluya Yo soy libre Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Y no ando solo, y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, y en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá Si una puerta de mí, si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo bato de su casa Y no bato sol, no beso y lloro porque lo sé Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa, y no bato sol, no beso y lloro porque Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera No hay nadie como tú Cristo yo te amo No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú 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 Gracias. Llena tu sangre, me limpia, y en tu presencia hay vida. No hay alguien como tú, nada se compara a ti, Jesús. Tú me abraces con tu amor, y me llenas de tu paz, Jesús. Yo te amo, te amo, yo te amo, te amo, yo te amo. Solo ti, Señor. Tu gracia me basta, tu nombre me llena. Tu sangre me limpia, y en tu presencia hay vida. No hay alguien como tú, nada se compara a ti, Jesús. Jesús, tú me abraces con tu amor, y me llenas de tu paz, Jesús. Dios, tú me llenas de tu paz, Jesús. Yo te amo, te amo, te amo. Solo ti, Señor Siempre te amaré No hay alguien como tú Nada se compara a ti, Jesús Tú me abraces con tu amor Y me llenas de tu paz, Jesús Jesús, Jesús Y yo te amo Te amo Solo ti, Señor Yo te amo Solo ti, Señor Yo mi vida te entregaré Desde hoy te obedeceré Nunca me atragonzaré Jesús, Jesús, yo te amo Yo mi vida te entregaré Desde hoy te obedeceré Nunca me atragonzaré Jesús, Jesús, Jesús Yo te amo No, 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 no Si no estás tú No hay lugar al que quiera ir Si no vienes tú Soy como un caracol sin casa Si camino lejos de ti Y no hay sitio al que pueda acudir No hay abrigo sin ti No hay refugio ni amparo Porque solo tú me guardarás En la tormenta me protegerás Mientras se escampa Tú me curarás Me esconderás Hasta que vuelva a caminar Y no hay nada en mi cuenta Que yo pueda ofrecer Debo mucho más De lo que pueda prometer Y si usaste una piedra muerta En la onda de aquel pastor Digo yo que quizá tú me puedas dar forma Sentido, propósito y rumbo Porque solo Un segundo ante ti Lo cambia todo Un instante ante ti Todo daría por verte sonreír Y oírte decir Que me quieres junto a ti Tú me sostendrás En la tormenta En la tormenta Me protegerás Me protegerás Mientras se escampa Tú me curarás Me esconderás Hasta que vuelva a caminar Un segundo ante ti Lo cambia todo Un instante ante ti Todo daría por verte sonreír Y oírte decir Y oírte decir Que me quieres junto a ti Que me quieres junto a ti Que me quieres junto a ti Y oírte decir Que me quieres junto a ti Veo la nube de su gloria Sé que Dios está aquí Tremenda y fuerte su presencia No lo puedo resistir El mal estoy viendo salir Un sillón sobre tu casa caer Es poder, es fuego Es gracia y renuevo Que veo llenando este lugar De Dios la victoria De Dios la victoria va llegando Va llegando ahora Ven y recibe De Dios recibe Yo declaro Yo declaro hoy sobre ti Sobre tu casa y tu familia Yo declaro Yo declaro Palabra de Dios sobre ti Yo declaro que terminó Los años de ruina y sequía cesó Yo declaro bendiciones de Dios sobre ti Y veo la nube de su gloria Sé que Dios está aquí Tremenda y fuerte su presencia Tremenda y fuerte su presencia Va viajem Y veo la nube de su gloria Y yo declaro que dolor su presencia Y yo declaro que terminó Y yo declaro que terminó Y yo declaro que no se quede De Dios en su ventura Y yo declaro que no se quede Que terminó los años de ruido, tu sequía cesó, yo declaro bendiciones de Dios sobre ti, yo declaro hoy sobre ti, sobre tu casa y tu familia. Yo declaro hoy sobre ti, sobre tu casa y tu familia, yo declaro la palabra de Dios sobre ti. Yo declaro que terminó los años de ruido, tu sequía cesó, yo declaro bendiciones de Dios sobre ti. Yo declaro hoy sobre tu casa, yo declaro sobre tu familia, yo declaro. Salud, povera, fusión, sanidad, restauración, restitución, yo declaro. No, no. No, no, no. 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 Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies No me quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado De tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu justicia y tu justicia y tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Con todo lo que he sido te lo doy Oh Señor Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara No te quiero decir al maestro Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando, mi maestro Cuando caiga entre tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida Mira el sol nacer en lo alto y extender su luz Mira las estrellas y la luna en su plenitud Oye como gime el viento en su andar velo Siente como cae la lluvia y canta su canción Contemple el milagro de la creación Y piensa en tu vida y en tu condición Como hombre entre los demás Y dime si es sabio vivir alejado de Dios sin más ¿No es acaso cierto que todo es vanidad? Y que alguien nos ama con suma intensidad Si es verdad que no intentar buscarle Y seguirle y seguirle sin dudar Si es cierto que existe Dios Será importante encontrarle que solo se vive una vez Una vez Mira como pasa el tiempo Si es verdad que solo se vive una vez Si es verdad que solo se vive una vez Tu creador en los días de fuerza y de juventud Que trata tu senda con un nuevo rumbo desde la cruz ¿Quién podrá entenderte mejor que tu creador? ¿Quién podrá llenarte mejor que el mismo Dios? ¿De qué sirve tanto placer y tanto afán Si una deuda amarga es tu final? ¿Por qué no amar más a Jesús Que dio su vida por ti en la cruz Que solo se vive una vez Una vez Cuando acabe tu camino y mires atrás Cuídale que puedas alegrarte de verdad Que tu rostro se ilumine de felicidad Y compruebes que has vivido anclado en la verdad Que no ha sido en vano tu tiempo en la tierra Porque has caminado en luz Porque hubo un momento tranquilo en tu vida Cuando aceptaste a Jesús Podrás entender que fue mucho mejor amar la cruz Párate y acepta el perdón y la bondad Que Jesús te ofrece y que puedes alcanzar Antes de que llegue el momento de partir Y al final te tengas que arrepentir Y llores en soledad Por no haber hallado el camino Que solo se vive una vez Una vez En un mundo de desilusión Donde no existe la verdad Promesas llegan a su fin No hay en quien confiar Aunque al mundo no le importe más Como esté la situación La esperanza está en ti Hoy es el día de escoger Dime serás tú Quien conteste a su llamar Dirás sí Señor, he de aquí Dime serás tú La luz que alumbre en la oscuridad Dime si ese serás tú Dime si ese serás tú Entre la verdad Entre la verdad y el error Y por quien hemos de luchar La batalla comenzar Hay una voz que clamando está En busca de alguien con valor Que no tenga miedo de pelear Para el mundo conquistar Para el mundo conquistar Dime si ese serás tú Quien conteste a su llamar Dime si ese serás tú Dime si ese serás tú Dime si ese serás tú Hacer vencer Y después iré Dime si ese serás tú Dime si ese serás tú Dime si ese serás tú Serás tú, serás tú, dime serás tú Serás tú, serás tú, dime serás tú, ese ser es mi amor Gracias por ver el video